¡Hola querido público! Hoy vamos a hacer una receta de tiramisú. Primeramente vamos a coger y mezclar lo que son las yemas de los huevos con el azúcar para posteriormente añadirle el queso mascarpone. Procedemos a echar el azúcar. La yema de los huevos. Bien, perfecto. Vamos a empezar a batirlo. Procedemos a mezclar el queso. Bien, ya vemos que lo tenemos hecho una crema y ahora lo que tenemos que pasar es a montar las claras, hacerlas en punto de nieve para agregarlas a la crema que tenemos preparada de un mascarpone. Bien, una vez agregadas las claras en punto de nieve procedemos a mezclarlo con la crema de mascarpone que teníamos hecha. Bien, ahora vamos a comenzar a poner los bizcochos de soletilla en el fondo para hacer una primera base del tiranisú. Esta es la primera capa de bizcochos. Los vamos a emborrachar con el café al cual le hemos añadido un chorrito de coñac o se dañadir un chorrito de whisky o si no nos gusta el alcohol dejar solamente el café. Bien, y lo que hacemos es echar una capa de mascarpone encima. Ya sabes que cubra bien. Vamos a seguir poniendo el bizcocho de soletilla. Perfecto. Aquí vemos el rey, ponemos otra capita y repetimos la misma acción de antes. Bien, ya tenemos emborrachadita la segunda capa de bizcochos y vamos a echar el resto de el queso mascarpone. Bien, una vez tenemos uniformemente repartida la última capa del queso mascarpone, vamos a espolvorearla con un poquito de cacao, en polvo. Y con esto ya tenemos listo nuestro tiranisú. Ahora solo quedaría meterlo unas tres horas en la nevera antes de servirlo para que esté fresquito y esté muy bueno porque así se asientan todos los sabores. Espero que os guste.